¡Gracias! Lo siento si te he hecho tanto mal sin pensar Perdóname por lo que te hice llorar sin necesidad Te amo, prometo, podemos volver a empezar Te amo, completo, no hay nada que debas cambiar Gracias por amar sin jamás juzgar Gracias por confiar y darme otra oportunidad Gracias por soñar y nunca pagar Rescatarme de esta soledad Ponerme en libertad Lo siento, nunca te supe escuchar Cuando más lo querías Perdóname, no te quise lastimar con lo que te hacía Te amo, prometo, podemos volver a empezar Te amo, completo, no hay nada que debas cambiar Gracias por amar sin jamás juzgar Gracias por confiar y darme otra oportunidad Gracias por soñar y nunca pagar Rescatarme de esta soledad Ponerme en libertad Y delante de mí me pido perdón No existe el pasado, solo tengo hoy Delante de mí me pido perdón Delante de mí me juro vivir Gracias por amar sin jamás juzgar Gracias por confiar y darme otra oportunidad Gracias por soñar y nunca pagar Y rescatarme de esta soledad Ponerme en libertad Ponerme en libertad Te amo, prometo Oler, volvere a empezar Te amo, te prometo Gracias, gracias, gracias Te amo Gracias por ver el video.